Unos 2 o 3 minutos Mientras yo voy pensando las ideas A ver ¿Qué pasó? Gracias al cielo, todavía no habíamos comenzado Tengo que cambiar los internet Ya que estoy aquí Vamos Ya, genial, genial Hace rato estaba viendo el video ¿De qué subiste? Y qué gracioso Todo lo que conversaba antes del en vivo Todo estaba ahí grabado Y dije, ok Ok Ya Ay, ¿qué están haciendo más? No, esto no es lo que vos Eso es lo mejor Ya Ok Yo Out Ok Listo Eso era un momento ¿Qué pasó? Bueno, yo qué Bueno, me avisas Entonces creo que ya podemos comenzar Genial Hola chicos ¿Qué tal? Bueno chicos Bienvenidos justamente otra vez más En esto es lo que son Las charlas de Monocomics Para la Feria del Libro De Wally Kid Porque lamentablemente No estamos presentes Gracias a la situación Que vivimos en la pandemia Literal, hasta traje Hace rato estuve encontrando Esto de recuerdo Que son todos Mi gafetes De la Feria del Libro Entonces es como que Ay, qué triste Pero bueno Ya estamos igualmente aquí Para las actividades Y todo Y justamente Hoy estamos ahorita Para Todo lo que es la charla Mejor dicho Ahorita es la charla Sobre Más que nada Este Ser mujer O mejor dicho Ser la primera mujer En el noveno arte ecuatoriano Justamente Esta es una historia Que yo les quiero compartir Es mi historia Propia Acerca de Más que nada Luchas Vivencias Y anécdotas Acerca de Ser obviamente Mujer en este medio Igual este Más que nada Primero me quiero presentar Obviamente quizás Algunos me conocen Otras no Así que igualmente Me presento Mi nombre es Valeria Galarza Y debo decirle que Desde hace 7 años Que soy autora En este medio De lo que es El noveno arte El noveno arte Para los que no sepan Un pequeño Una pequeña definición El noveno arte es Todo lo que tiene que ver Con el cómic Historieta Manga Mangua Etcétera O sea es toda la Reglomeración De lo que tiene que ver Obviamente en sí Lo que significa Historieta Y ahora sí Como que vamos a comenzar Con la charla Entonces cualquier cosa Cualquier duda O cualquier comentario Pueden estar escribiéndola Obviamente por el chat Y obviamente Me lo van a estar diciendo Y yo voy a poder contestarla Así con toda tranquilidad Me pueden escribir Así Ahora sí chicos ¿Qué va esta charla? Esta charla no solamente Voy a hablar También traje algunos recuerdos Por aquí Por ejemplo Yo tengo aquí en mi casa Como que estas pequeñas cosas Donde obviamente Se he hecho algunos trabajos Y todo Entonces estoy lista Para mostrarles Todas estas cosas ¿Ok? Bueno Primeramente vamos a comenzar Con esta historia Este prácticamente Storytime Más o menos Más que nada Esta historia De la primera mujer En el noveno arte ecuatoriano Empieza con una niña De 13 años Esta niña de 13 años Tenía un sueño Que era convertirse En autora de cómics Es muy chica ¿verdad? Muy chica 13 años Es como que cualquiera Está pensando Obviamente en otras cosas O piensa en otro tipo De trabajos Que obviamente Más personas escogen ¿No? Pero esta niña Quería ser escritora de cómics Le gustaba Crear historias Crear contenidos Crear mundos Y personajes Que puedan hacer Enamorar a la gente Y eso fue lo que Prácticamente Llevó a que Ella Muy extrañamente O sea yo misma Justamente Como podemos decirlo No es que vive un futuro Pero prácticamente Comentara para sí misma Que algún día Ella quería llegar A ser una autora Joven Y mujer Dentro de este medio Lo más extraño Es que pasaron 12 años O sea ¿12 años? No, no, no Bueno Tenía 13 años Y recién a los 18 años O sea Años después Justamente Esta niña Que deseó eso En una noche Se cumplió después Cuando ya Estaba justamente En mi último año De colegio Literal Yo empecé a ser autora Cuando yo estaba En mi último año Pero eso no es todo Lo que les quiero comentar Es para esta charla Les he querido comentar Mucho Mucho De acerca de Este caminar Durante 7 años Y que Hay algunas cosas Que no les he comentado Nunca antes Pero trataré De hacer lo mejor posible En esta ocasión Una de las cosas Que quiero comentar Uno Es el camino Porque algunos Me preguntan Cómo yo me volví Obviamente Autora Y Les quiero comentar El camino Les quiero comentar En sí Un poco de la historia No sé Por qué Prácticamente Este Cómo es que inició Todo esto El número no arte En el Ecuador Etcétera Pero eso realmente Va a ser chico No es que va a ser Tan Este Obviamente extenso Les quiero comentar Acerca de mis libros También los tengo aquí Al lado mío Les quiero comentar También de las cosas Hermosas Que me han enseñado Este caminar Durante Estos años Pero también Les quiero comentar Porque no todo Como por ejemplo Vemos en el ejemplo De la iceberg No todas las cosas Hermosas Hay en el caminar De nuestra vida De nuestras luchas Y de nuestros sueños Y de nuestros sueños Y de nuestros sueños Sino que también Hay cosas Obviamente Que son De las cuales Estas situaciones Nos hace más fuertes Y nos ayuda A aprender Y más que nada Les quiero simplemente Terminar como que Dándoles Lo que yo he aprendido Los consejos Y las lecciones Que he aprendido Prácticamente en esta vida Siendo obviamente Esta representante De las mujeres En este arte Entonces ya Como les iba comentando Empecé muy chica A querer Ser autora de cómics No toda la vida Quise ser autora De cómics Hubo tiempos Donde prácticamente Yo me alejé De este sueño De este mundo Pero al fin y al cabo Prácticamente Como que la vida Me trajo otra vez Aquí Y bueno Me trajo otra vez Aquí Para poder Obviamente Darles lo que es Mi arte Y todo Y más que nada Muy extrañamente Convertirme En esta representante De las mujeres Ahora si Ya tengo todo anotado Para que nada se me olvide Porque lamentablemente Tengo que tener todo anotado Si no si se me va a olvidar Entonces así Prácticamente Ya En mi camino Mi camino Acerca de ser autora Debo decirles De que empecé Primero siendo una estudiante Autodidacta Al principio No mucha gente Tuvo fe De que yo pudiera dibujar No tuvo fe De que yo pudiera cumplir Mis sueños Habían chicos Dentro de mi De mi misma edad Que obviamente Me decían De que me iban a apoyar De que ellos Ellos creían Obviamente De que yo iba a poder lograrlo Pero obviamente Esas son como que ideas De los amigos Que obviamente Es hermoso Pero al mismo tiempo Es como que A veces Tiendes que Quieres que los adultos Te crean Que tú realmente Puedes dar algo Pero hay veces De que ellos No confían En lo que haces O por ejemplo Yo fui Digamos de que No pensaron Que yo podía dibujar Hasta que yo tuve Prácticamente Mis ocho años Y yo dibujaba Desde antes Pero realmente Mi familia No pensaron De que yo tenía El talento Para dibujar Ya después Se dieron cuenta Entonces Es como que Hay tantas Trabas en el camino Que a veces te dicen Que no puedes hacer esto Que no puedes hacer aquello Pero a pesar de eso Y hay otra cuestión Más de que Yo quería llegar A aprender a dibujar Como estilo Digamos anime Y todo Como tipo de estilo japonés Como lo que ustedes Me ven haciendo En mis historietas Y recuerdo Que no tenía nadie A quien me quisiera enseñar Realmente no tenía nadie Que me enseñara Así que lo único Que yo hacía Era así Bueno si la gente No me quiere enseñar No me quiere explicar O bueno Me pone muchas trabas No importa Era bien terca Y me ponía yo misma A practicar No me importaba Lo que dijeran De que no lo iba a lograr Que qué estaba haciendo No, no Yo me sentaba Y me ponía a ver Las caricaturas Y me ponía a tratar De aprender Viéndolos a los demás Entonces Eso fue prácticamente Mi primer paso En este caminar Que fue ser estudiante Autodidacta Y ya De ahí después El siguiente paso Obviamente Fue a mis 15 años y medio Donde yo pude encontrar En una escuela de cómics Personas Muy raras como yo Que les gusta hacer cómics Porque hay que decirlo De esta manera Realmente es muy extraño Encontrar a alguien Que le gusta hacer lo mismo Que a ti Entonces Encontré a estas personas Y ahí fue donde Yo empecé a estudiar A ser un estudiante Muy mal creado Debo decir Porque era demasiado ruidoso En las clases Tengo muchas anécdotas De eso Donde prácticamente Yo en serio Me portaba muy mal A veces No tan mal Pero era muy ruidosa Y a veces hacía spoiler A la gente Así de mala era Entonces Ahí va Entonces Empecé Obviamente A autoeducarme A ver Obviamente Esta cuestión De la educación Más fuerte Porque justamente Por estos años Cuando yo tenía 15 años y medio Que yo me tomé La educación muy fuerte No solamente En mis sueños Sino también En mi institución En mi colegio Empecé A tratar de estudiar más Y me empecé a dar cuenta De que realmente Por eso soy una nerd De un ratón De libros Obviamente Me gusta mucho estudiar Hasta el día de hoy Sigo estudiando Y creo que seguiré estudiando Entonces Creo que de eso Se trata siempre la vida Y bueno Es algo que me encanta Realmente De ahí Obviamente En mi caminar Ahí fue donde yo empecé A los 18 años Obviamente Gracias a que yo Me estaba graduando De la escuela Del cómic Comencé a ser independiente Y ahí fue donde La sé Mi primer libro Este de aquí Es un librillo Este es el original De todos Este ya está agotado Este ya no existe Pero Comencé Mi camino A ser independiente A tratar de manejar La propia marca De competir por ti Pero solamente Yo estaba en colegio Todavía Todavía no me había graduado Y me tocó Muy fuerte Aprender A ser Alguien adulta O sea A manejarme De una manera profesional Obviamente Con mi trabajo Para que obviamente No me pasara nada malo Acerca de mis derechos de autor Y eso Que eso es otra cosa Que ya no me voy a comentar Así Porque esta historia Tiene mucho drama Ya que La vida tiene mucho drama Pero hay que seguir Sonriendo Siempre Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Saqué esta historieta Y en ocho meses Se agotaron Y esto es uno de los pocos Que yo tengo de copias Y todo Y yo en serio Estuve tan feliz Porque Al momento de convertirme en autora Recibí muchas cosas buenas Que eso ya les voy a comentar Voy a hacerlo todo en orden ¿No? Entonces así Comencé obviamente A ser autora independiente A manejarme Obviamente A estar con mi círculo De amigos Raros Que nos gusta hacer cómics Y todo Obviamente En este mercado Del ecuador Obviamente Aquí viene la otra cuestión Donde yo me metí Un mercado Donde solamente Habían hombres Entonces Al principio Fue muy raro Ver a una mujer En este medio Y lo sé Porque tuve bastantes comentarios Tanto Positivos Y negativos Positivos Eran como que Wow Chévere Una mujer haciendo cómics Que extraño Pero que increíble O sea Algunos sí me dijeron Comentarios muy buenos Mientras tanto Hubo por otro lado Algunos comentarios Donde Prácticamente No les parecía Bien raro Y hasta tal punto Que me tachaban De una manera Como que ¿Cómo puedes decir? De que realmente A la gente No le gustaba Tanto mi libro Si no era más Porque simplemente Era mujer Entonces Esa es una situación Muy triste Realmente Para vivir Recién Bueno 2020 Gracias pandemia Pero bueno Anyway Este El punto es de que Eran comentarios muy feos Obviamente yo siempre He sido una persona Igualitaria O sea Yo siempre creo Tanto ¿Cómo existe? En el avance Tanto del hombre Y de la mujer Así Y también ya sea joven O viejo Etcétera O sea Realmente yo pienso De esa manera Pero debo decir De que A pesar de ser igualitaria Si he vivido situaciones De machismo Y eso ha sido algo Muy feo Muy feo realmente Porque uno quiere cambiarlo Entonces Ya mismo les voy a estar Comentando también Un poco más de eso Porque yo tuve Que hacer mis pequeñas Tácticas Aunque no son tácticas Simplemente yo tuve Que renunciar A ser yo misma Solamente por tratar De entrar A el respeto Por tener el respeto Obviamente De otras personas Que se comportaban De esta manera Entonces Ya les voy a ir comentando De eso poco a poco Full drama En esta historia Realmente Pero espero que Esto de aquí Les sirva de algo O que también sirva Para conocerme a mí Como artista Como sea chicos Pero igual Gracias también Por estar aquí Entonces Siguiendo con lo que Les estaba diciendo En mi caminar De ahí Después de ser Autor independiente De aprender yo misma A manejar mis libros Toda la cuestión editorial Porque en serio Oh Buen dolor de cabeza La cuestión de las imprentas Yo en serio De que estuve muchas veces De pelear con las imprentas Porque a veces salía bien A veces salía mal Como que Todo un lío Realmente Pero de ahí comencé Gracias a todo Este conocimiento Que yo tenía detrás De hacer mi libro Y de equivocarme Porque yo me equivoqué Muchas veces En mis primeras Ediciones de libros Ya después corregí Los errores Y ya Pero Que les digo Después de eso Fue el siguiente año Que me convertí Estuve ya en una editorial Y ya pasando un poco De los años Me convertí Esto es algo Que casi nadie sabe Pero me convertí Justamente Gracias a esta editorial Que es Monocomics Me convertí En dueña legal De la editorial Obviamente La creación de la editorial Lo he comentado Muchas veces Fue Para mí Para mi punto de vista Fue prácticamente Algo así como Un boom Una sorpresa Y un accidente Porque yo fui La única De las cofundadoras Que yo no Ni no me imaginaba Que estábamos creando Realmente yo pensé Que esto era como Como que una idea Que estábamos armando Pero nunca pensé Que realmente Estábamos armando Una editorial Y ya me enteré Tres semanas antes Que la editorial funcione Que estábamos Haciendo una editorial Entonces yo Fue la última Que me enteré A pesar de que Yo estaba viendo Suyos ojos Como estaban diseñando Entonces es algo Bien gracioso Decir ese tipo de cosas ¿No? Pero ¿Qué les puedo decir? Después de unos años Me convertí ya En una dueña legal Donde yo prácticamente No lo he tratado De decir mucho En público Porque yo prácticamente Soy autora Y soy dueña legal Pero yo también Trataba de que la gente Tampoco me mirara Así como que Oh dueña legal No Yo quería que solamente Me vean como Valeria Y nada más Por eso es que Es un tema Que no le he comentado A mucha gente Pero Sé La verdad Y obviamente En estos años He aprendido muchas cosas Tanto así Administrativas Editoriales Etcétera Entonces Imagínense Realmente siento Que en estos siete años Que he sido autora He envejecido mucho Por eso me han salido canas No mentiras Pero el punto es De que He aprendido muchas cosas Que creo que no Los hubiera aprendido Si hubiera sido De otra manera De manera independiente ¿No? Como era antes Este Y bueno Justamente Esto de ser dueña legal No solamente termina ahí Sino que justamente Gracias a los concursos Que A Monocomics Que yo iba A algunos eventos Y todo En 2013 Recuerdo que Por primera vez El ministerio De cultura Nos había llamado Artistas nacionales Del Ecuador No, espera Artistas De historietas nacionales Creo que era así ¿No? El punto es de que Me sorprendió Tanto Tanto de que Obviamente Pudieran decir eso En un evento Obviamente No es que tengo Enmarcado así Lo que dijo El ministerio de cultura No Pero por lo menos Puedo estar feliz De que en algún momento Por lo menos Reconocieron De que aquí En el Ecuador Hay lo que es El noveno arte Porque Es un mercado Muy chico Y es una subcultura No es una cultura Como otros países Como Japón Estados Unidos Digamos algunos más cerca Argentina Chile, etc O México Entonces Es algo muy hermoso También que te reconozcan eso Y es algo por lo que tú Estás trabajando Para hacerlo crecer Entonces Obviamente Artista nacional Y aparte de eso Últimamente En estos últimos años Fue que Mis profesores Realmente Unos cursos internacionales Un periódico Pero Pero El punto es Que no es algo Que sumamente famoso Como que lo vayamos A escuchar bastante ¿No? Como No sé Algo así Como tipo de película Etcétera Entonces Es algo Para mí Algo hermoso Siempre cuando tengo Que representar Al Ecuador Porque Me hacen sentir Como si estuviera En el mundial Literal Es como que ¡Vivamos Ecuador! ¡Yo sé! Cosas así Pero eso no es todo Lo que les voy a comentar Les estoy ahorita comentando De paso a paso Ok Sigamos con esta historia ¿No? Tanto ha ocurrido En estos años Pero Tengo que realmente También como que Un poco Como que enfatizar Muchas cosas Ahorita les quiero comentar Mi siguiente punto Que es sobre la historia Algunos me van a decir Bueno Valeria ¿Y cómo sabes De que Bueno Tienes el título De lo que es La primera mujer En el cómic ecuatoriano Esto para mí También fue una sorpresa Chicos No es tampoco algo Que yo lo veí venir Ni cuando me lancé Como autora Tampoco pensé Que esto iba a pasar Miren En 1885 ¡Vámonos con mi historia! Nació prácticamente El noveno arte Aquí en el Ecuador Gracias al doctor Martínez Aguirre Considerado el primer Autor Este Ecuatoriano Que hizo un cómic Que se llamaba El perico Que hablaba sobre cuestiones Estátiles Era una cuestión Más política ¿No? Entonces durante A ver Este año cumplimos 135 años Del cómic ecuatoriano Durante todo ese lapso De tiempo No hubo prácticamente Una mujer Que estuviera en el medio Y recién Por ejemplo Si ahorita Estamos en el año 135 En el año 128 O sea 128 si lo dije bien Bueno En el año 128 Fue donde yo me lancé Como autora Con una publicación Este compro Este compro Es decir Lo propia Porque esto Aquí funciona Que tú tengas Así tu propio libro Propio y todo Y todo demás La publicación Y así fue como Prácticamente Sin querer creyendo Fue que yo Me convertí en la primera Mujer en cómic Ecuatoriano Y después Un tiempo Yo me enteré Obviamente Que hicieron una Investigación en Argentina Y ahí fue cuando Obviamente Ahí como que Se dieron cuenta Y también Obviamente De parte del Administrador De la editorial También él estuvo Haciendo una vez Una investigación Y la puso En el universo Creo que fue Que era una cuestión Cronológica Así de todos los años De cuando se Cuando se publicó Cale Entonces fue una situación En serio A mí me sorprendió Mucho Al principio De mis primeros años Yo tuve muchas dudas Y tenía mucho miedo De decir esto De que Ah Soy la primera mujer En el cómic Ecuatoriano ¿Por qué? Porque Yo decía ¿Y qué pasa Si hay alguien más Allá afuera? Y siempre me daba Cosa de que alguien Dijera algo Acerca de eso Pero hoy en día Después de tantos años Digamos de que Ya me acostumbré Mucho al título Y es algo Que creo que lo mantengo Con mucho Con mucho respeto Mucha responsabilidad Y mucho cariño Porque siento De que esto Me cambió totalmente La vida Realmente De ser una estudiante Normal A ser una autora Que tiene que Obviamente No solamente Dar la cara Por sí misma Sino Dar la cara Por la editorial Y dar la cara Por el Ecuador En muchas ocasiones Donde representa Al Ecuador Y es Realmente algo bonito Tiene momentos bonitos Que eso también Ya lo voy a comentar No voy a saltarme Del tema Estoy por orden Entonces ya Eso en cuestiones De la historia Ahorita les quiero Explicar un poco De mis libros Y de ahí Les quiero Empezar a explicar Lo que les estaba diciendo De las cosas más hermosas Que he recibido Gracias a ser autora De cómics Espero que si ustedes Desean hacer autores O si simplemente Tienen curiosidad Acerca de De la historia De esta chica De esta mancita De aquí De esta chica De aquí Que está vagando Espero que les guste Entonces bueno En cuestiones De mis libros Algunos no saben Y yo lo entiendo Totalmente Porque en mis redes Yo he sido una persona Un poco Entre comillas Tímida Digamos que no soy tímida Soy penosa Esa es la palabra Realmente Entonces Lo que justamente Les quiero comentar Allá Por ejemplo Mis libros El primer libro Que saqué En total Como más de 15 libros En total Más o menos Y uno de los primeros Obviamente Es este de aquí Que ya les había mostrado Que es obviamente El primer La primera Edición De mi primer libro Tiene mis dibujos De antaño Y todo Pero es súper chiquito Si ven mi mano O sea Es súper chico Entonces así Este de aquí Le guardo mucho cariño Porque con esto Empecé todo Y a pesar que era De mala calidad La gente igualmente Lo adquiría Y yo estaba muy contenta Porque la gente En boca en boca Iba diciendo Oye Viste el libro De esa chica Que está en la esquina Porque estaba En una esquinita Ahí en el evento Y la gente venía Venía al stand A adquirir el libro Y era algo bien bonito Porque no llegué a pensar De que a alguien Le iba a gustar tanto Mi historia Y que hasta hoy en día Después de siete años Todavía me siguen diciendo ¿Dónde está el siguiente volumen? Y cosas así De ahí obviamente Saqué otros libros más Este de acá De Competir por ti Que esta es la segunda edición Que esta la saqué después Cuando se agotó el otro Que este ya es un tamaño Como debe de ser Obviamente tiene volumen dos Volumen Bueno este es volumen tres Sí, sí, sí Volumen cuatro Volumen cinco Oh Dios mío Mi vida Volumen seis Oh bella Y volumen siete Y obviamente estoy ahorita Haciendo el volumen ocho Esta historia Es una comedia romántica Y se trata de las aventuras De Rita y Joseph De estos dos Se trata de la aventura De Rita y Joseph Que obviamente Ellos se ven un expreso Ella la trata mal Ella es una persona Muy picada Y existen muchos conflictos Y peleas entre ambos Hasta que Rita Descubre Quién es él En realidad En el primer volumen Pero no spoilers Obviamente después Saqué otras historias Por ejemplo Hay otras historias Que ustedes quizás no conozcan Esta de aquí Se llama Aisha Esta lo saqué En un periódico Que se llamaba El Nacional de Machala Solo salió ahí Y lo publiqué una vez Sí lo publiqué En mi Facebook En un álbum Entonces Esta fue una historia De quince capítulos Y también la publiqué En un periódico Entonces Es muy interesante Porque los primeros artistas De cómics Cuando empezaron Todos publicaban En periódicos Así que puedo decir Que wow Yo también Tengo la experiencia De haber publicado En un periódico Como los antiguos O sea como Los antecesores Entienden Entonces es algo muy interesante Otra historieta más Que yo saqué Por ese año Fue Ah sí está En un nuevo álbum Está la historia Un spin-off Que se llama Aventuras en Guayaquil Que son Rita y Joseph Y todos sus amigos O sea Julia Y Edgar Perdón Me equivoco de nombre Y aquí también saqué Otra historia Más a full color Obviamente Más turístico Donde enseñaba a Guayaquil Este de aquí Participó En un concurso En México Donde quedé en primer lugar Y lo más interesante Es de que Yo no sabía Pero en este concurso Ni un ecuatoriano Ni un extranjero Había destronado A las personas Que habían ganado Todos esos años Y después Que yo destroné A los que siempre Ganaban todos los años Y yo Wow En serio Yo un día antes Estaba llorando En una vereda Porque yo pensé Que iba a perder Pero me sorprendió mucho Y fue algo muy hermoso Realmente De ahí Después de Estoramiento Saqué Esta de acá Esta de aquí no es mía Esta de aquí Yo solamente hice Las ilustraciones Que se llamaba Valentina Una historia Propio Esta de acá Es de una chica Que prácticamente Ella tiene problemas Así de peso Pero que ella recibe Mucho bullying Tiene mucho cyberbullying Y bullying en su colegio Y te enseñan prácticamente A cómo amarse a sí mismo Aceptándose Otra historia más Que después saqué No, perdón Esta no la saqué Esta de aquí También fue de colaboración O sea, no Yo no soy autora De este libro Pero esta de aquí Alexia Que era de la autora Nicole Castillo Y justamente Lo que hice también Fue aquí dibujar Al igual que la otra historia Entonces así Y por eso es que Algunos piensan Que soy la autora Y dijo que No, no chicos Yo no soy la autora Entonces así Después Obviamente saqué Otras historias Por ejemplo Esta historia Que sí es mía Que se llama Bituniori Gansara Que todavía participé En un concurso En Japón Pero nunca supe respuesta Pero mi punto es Que igualmente Y lo bueno es Que se acabó En poco tiempo Esta historia Si planeo continuarla Ahorita no Pero planeo continuar En algún futuro Y es una buena historia Que todavía la estoy Queneando para escribir De ahí sacado Otras historias más Que ahorita no tengo Ah, esperen Sí Ah, bueno No la pueden ver mucho Pero aquí abajo Está una de las ilustraciones Esta de aquí Era de un concurso De Corea del Sur Que la historieta Se llamaba Tal, tal Corea Que está En publicado Y debo decir De que en ese concurso También yo me sorprendí Mucho Porque pude llegar Hasta el tercer lugar Mundial Y fue como que Wow Es mi primer concurso Que vale Y en ese concurso Realmente me sentí Como el mundial Y yo Oh my god Había gente De todo el mundo Que estaba votando Por el cómic Y yo como que No puedo creer Lo que está pasando Entonces Es una anécdota Bien bonita Esto debo decir Que son una de las Anécdotas Más bonitas Que tuve He sacado otras historietas Más Por ejemplo Dos más Pero estas son digitales Así que no les puedo Este A ver si encuentro Por aquí Una ilustración Ah si aquí hay una Este Este Otro Si Estas otras más Pero esta solamente Es la portada Pero esta de aquí Yo también la saqué Pero todavía no la he posteado Pero tengo que postear Porque ya el concurso Acabó Que esta participé En Japón Que se llama My gift My pencil Es una historia Bien metafórica Y todo Donde prácticamente Me penaron Y me jalaron los pies Porque dibujé A dos personas Ahí Que yo tanto quiero Y que espero Que descansen en paz Pero prácticamente Por eso me jalaron los pies Por haberlos dibujado En el cómic Dejando eso de lado Este Bueno Es que yo quiero mucho A mis amigos Y yo los recuerdo mucho De realmente Haciendo mis cómics Pero ya los voy a estar comentando Si hay algún comentario Díganme nomás Escríbanos por favor Y me los van a estar comentando Y yo les voy a poder responder Es Otra cuestión más Acerca de esto También tengo otra historieta más Pero eso está Obviamente En mi webtoon Que se llama War Not Love Que se lo participé Este año En un concurso También de webtoon Y todo Y esa es la historia Prácticamente De todas las historietas Que he hecho Son todas He publicado un poco más Pero otras han sido Como que colaboraciones Aparte Pero eso por ahora Que eso sí son Como que más Historias que tengo A la mano Porque no es como que No es algo que hizo Una colaboración Para alguien Y que hasta ahí Vi ese trabajo Entonces así Eso son cuestiones De mis libros Ah sí Y bueno Solamente les voy a comentar También Bueno No, no, no Ahorita llegamos A la siguiente parte Perdón chicos Me salto un poco Pero Creo que por ejemplo Por ahora Les puedo mencionar Solamente La sinopsis pequeña Como les comenté De competir por ti De las Tres No, perdón Cuatro historias Que sí son mías Ok Primero La de Between Eric and Sarah Les comento un poco La historia Para que también sepan Esta historia Se trata prácticamente De un mundo futurista Donde prácticamente Se dividen en dos tipos De Digamos Hay dos tipos De bandos Donde prácticamente Son las personas De bajos estatus Y las personas De altos Un alto estatus Y ni uno de ellos dos Mejor dicho Los de altos estatus No saben de la existencia De las personas Que viven Del otro lado En un estatus bajo De la sociedad Y lo que hacen ellos Es que ellos tienen que vivir Prácticamente escravizados Toda su vida Viendo Vigilándolos Detrás de un monitor A las personas De altos estatus Y dándoles toda la felicidad O sea prácticamente Ellos viven En una utopía De sociedad Pero que es lo que pasa Existe este chico Llamado Eric Que él prácticamente Tiene el de monitorear A esta chica Llamada Sarah Y darle toda la felicidad Posible Pero él se da cuenta Que esta chica Es muy diferente A su sociedad Y que ella realmente No es feliz Con las cosas materiales Hasta el punto De que ella decide Prácticamente Quitarse de su propia vida Y es en este momento Donde Eric Sabiendo de que Si él hace Sabiendo él De que su amada Está prácticamente Planeando Terminar consigo misma Él tendrá que decidir Entre su vida O salvarla Porque el momento De que sepan De la existencia de él Él tendrá que ser El de la vida De la vida No es posible No es хотите El de la vida Esapa De que la vida Porque la vida El de la vida O destrozando vida ella tiene que prácticamente ir aprendiendo qué es lo que ella realmente quiere hacer de su vida o qué es lo que ella prácticamente quiere conocer o sea prácticamente ella conoce en este caminar de escalinatas de su vida conoce obviamente lo que significa el amor y la amistad y lo más importante de su vida y qué es lo que ella tiene que más de ahí por ejemplo otra historia más y espero acabar con todas estas cuestiones de la sinopsis y seguir con lo siguiente la última sinopsis está acá que es este aquí la de tal tal corea que esto de aquí se trata de una niña que ella deseaba como se dice ella le gustaba mucho todo lo que era la cultura coreana y le gusta mucho ver doramas y dramas así este de allá y ella soñaba con ir allá y mientras ella fantasea de que ella ella vive en el mundo de cada uno de estos de estas series que ella veía te das cuenta que realmente ella con un secreto mucho más allá y que ella puede esperar toda la vida por cumplir su sueño de poder este bueno justamente bueno cumplir sus sueños no lo voy a apoyar mucho pero ella prácticamente se la pasa toda su vida imaginando que puede lograr sus sueños mientras ella imagina siendo estos personajes en cada uno de estos dramas hasta ahí creo que ya me lo espoleaba ok entonces ahora sí siguiendo con esta charla esta charla acerca de ser la primera mujer en el noveno arte porque no solamente quiero que ustedes conozcan acerca de mis historias quiero que conozcan también acerca de las vivencias y todo lo demás bueno ahora sí voy a la siguiente parte las cosas hermosas en el punto es este punto de las cosas hermosas las cosas más maravillosas que me han pasado en estos últimos siete años siendo autora las anoté para que no se me olvide nada no una de las maravillosas cosas que he llegado a tener han sido mis lectores realmente es el sueño de ser autora de cómics realmente presocié por mis lectores porque yo me di cuenta que ellos les gustaba lo que yo hacía lo que yo escribía las personas y los mundos que yo les daba a dar a ellos a conocer y eso a mí me fascinaba mucho porque como yo quiero mucho mi personaje como si fuera mis propios hijos sentía de que ellos amaban prácticamente a mi familia por eso es que mi facebook se llama Vals Family así pero bueno mis lectores han sido muy increíbles y contándoles unas pequeñas anécdotas bien hermosas tengo todavía el recuerdo y creo que este es el recuerdo más ameno que tengo hasta ahora tengo muchísimos pero este como que por ahora el más ameno que una vez yo no llegué a tiempo yo siempre llego a tiempo a mis a mis lanzamientos pero una sola vez que llegué una hora tarde a mi lanzamiento porque estuvo amaneciendo durante dos semanas para acabar el libro porque yo quería darle el libro en ese evento porque era un evento de la embajada de japón y realmente yo quería estar ahí y quería lanzar un libro y quería que ellos tuvieran competir por ti volumen 7 y debo decirte que llegué tarde y yo estaba destrozada no había comido en días no había dormido en días lloren y no llegar a tiempo yo recuerdo que entré al lugar y lo primero que sentí fue que no llegué a tiempo que no pude estar en allá arriba en la tarima presentando mi libro me sentí tan destrozada pero después de unos minutos de repente todos los lectores que ellos vinieron a lanzamiento y que me estuvieron esperando vinieron y prácticamente a se acercaron a mí me me dieron prácticamente no puede decir que su consolación pero fue su sonrisa fue el trato bonito de cada uno diciendo valeria que llegaste y todo y están tan felices y es complicado uno compró el libro porque era una preventa del libro y cada uno me pidió su autógrafo yo en ese rato yo me quería echar a llorar al suelo pero obviamente había tanta gente que no lo iba a ser y me sentí tan feliz y recuerdo que también estaba este mi mejor amiga y todo y ella me agarra o sea literal ella estuvo ahí dando ella estuvo ahí si se llama mili por cierto es autora de cómics y estuvo ahí todo para poder consolarme porque ella me vio en todo ese trayecto y ya supo cómo estaba sufriendo y realmente fue hermoso fue hermoso y recuerdo que me tomé fotos con cada uno que vino me tomé fotos me tomé fotos y fue todavía tengo esas fotos es un recuerdo cada vez que la veo es un recuerdo hermosísimo por eso yo estaba agradecida con mis lectores los amo muchísimo mis lectores me han tratado tan bien durante tantos años y eso creo que es lo que más más amo de todo esto hoy dios mío no me voy a poner a llorar no soy una adulta ay dios mío no no bueno otra cuestión más es bueno ya les dije el cariño los amigos que se han quedado a mi lado debo decir que creo que quizás si ustedes ya son adultos ustedes saben que hay amigos que están por la vida y hay gente que se queda a tu lado para siempre hay gente que simplemente camina y te da una enseñanza de vida pero yo estoy muy feliz por los amigos que se han quedado a mi lado que que me siguen apoyando después de tantos años que si hago un arte o me dicen valeria tengo un arte tuyo del dos mil dos mil nueve dos mil ocho algún día lo voy a vender y cosas así son muchos muy son muy chistosos este tipo de situaciones me hacen reír porque obviamente de una situación donde la gente no me apoyaba ahora que la gente me apoya es como que guau yo realmente me siento muy agradecida debo decir muy bendecida también entonces los amigos que se han quedado yo creo que se van a quedar para siempre por eso es que yo estoy muy feliz con toda esta situación de mi vida y aparte de eso a otra parte más pero un poquito más cuadrada yo debo decir que obviamente fueron las oportunidades laborales obviamente si yo no hubiera sacado mi libro no me hubiera hecho artista de cómics yo no sé qué hubiera sido mi vida pero no hubiera estado dedicándome a ser autora de cómics hubiera dedicado a hacer otra cuestión más que eso sí todavía es un secreto que no lo voy a revelar jaja porque es un secreto y ya pues y porque nadie se lo imaginaría entonces este ya pero después dejando todo eso de lado este eso ha sido muy increíble porque hoy en día puedo por ejemplo mantenerme puedo mantener también a mi familia gracias a este trabajo entonces para mí es algo muy increíble debo decir que el camino de ser artista es complicadísimo o sea que realmente es es duro es fuerte y es demasiado difícil pero si lo logras esa es la parte más maravillosa pero lo logrado más que nada también los viajes y los eventos están en varios eventos que ya sea del municipio de eventos de acá eventos de este por allá porque también iba de viaje o sea estar en todos esos eventos para mí fue también increíble y saben que también es lo mejor de tener los pases por ejemplo digamos este pase y decir déjenme pasar yo estoy en este stand y te dejan pasar y no tienen que llamarte a seguridad y es como que yey estoy pasando al evento entonces así yo tengo otra cuestión más que disfrutaba de esto creo que realmente era vestirme bonito para la feria de libres que me encantaba realmente me gustaba mucho hacer eso porque digamos es como yo lo veo de esta manera es como las chicas que se van a casar ellas compran su vestido de novia y todo yo en vez de hacer eso yo obviamente voy a comprarme ropa para mi lanzamiento y vestirme bonito y oye es así así lo veo yo no entonces ese día yo siempre me quería sentir lo más bonita posible entonces así otra cuestión más los viajes yo antes tenía un trauma con viajar antes pero debo decir que gracias a mis viajes en los eventos y a monocómics se me quitaron totalmente el miedo de los viajes y hoy en día me encanta viajar obviamente ahorita no podemos por la pandemia pero me encanta hoy en día hoy en día hasta puedo viajar sola y no tengo miedo entonces es algo increíble de que prácticamente antes que yo tenía está traumatizado con viajar ahora yo puedo viajar sin con tranquilidad y no siento absolutamente nada de miedo acerca de eso entonces así más que nada obviamente como está diciendo hace rato obviamente también aparte de esto es algo que creo que cada autor y cada tiene que es obviamente desahogar sus sentimientos dentro de su en su trabajo de su obra obviamente los personajes dentro de compi y nuestros libros son ficticios pero muchas de estas historias se basan mucho en anécdotas muy fuertes de mi vida que yo he tenido la oportunidad de desahogarme de justamente con mis libros entonces es algo maravilloso para mí misma porque esta manera siento de que yo puedo inmortalizar un sentimiento o una persona que ya no va a estar nunca más al lado nuestro pero por lo menos puedo recordar esa persona de una manera bonita feliz y quizás este obviamente quién sabe este esta persona puede estar feliz donde quiera que esté entonces esa es la parte más maravillosa crear me encanta crear me encanta hacer historias y así eso es una de las cosas más maravillosas que también me ha pasado siendo obviamente autora y otra cosa más que esto sería a no esperad tenía 2 puntos más bueno ya tengo que apurarme entonces una de las cosas más siempre ya sólo tengo 15 minutos o 10 minutos y ya termino entonces ya una de las cosas más también es a tener esta responsabilidad como les había dicho al principio no fue algo accidental convertirme la primera mujer en el noveno arte ecuatoriano pero después yo me enteré de esta responsabilidad que yo tenía tanto para no solamente para las mujeres sino para los jóvenes porque cuando yo me lancé siendo autora yo era muy joven en ese tiempo yo era la más una de las más jóvenes ahora ahorita ya no pero en ese tiempo no se lo veía muy bien o sea no sé cómo no es como que se veía muy bien pero no había tanto respeto por las cuestiones de ser joven y sacar un libro ya después poco a poco eso fue cambiando y entonces ser joven y tener tu propia marca fue difícil más que nada la responsabilidad de ser mujer porque antes no existían mujeres en este arte ya después empezaron a haber muchas más mujeres muchos y muchas mujeres y está bien dicho esto para mí fue algo increíble porque les voy a contar otra anécdota más muy bonita que hasta hoy en día no me puedo olvidar estaba en un evento no me acuerdo si era una feria de libro o pero había una niña muy chiquita yo soy alta pero yo a veces yo como miro muy así porque trato de siempre estar recta entonces trato de nunca mirar abajo porque te puedes jorobar no la edad la vejez entonces de repente yo vi que una niña me abrazó las rodillas una niña súper chiquita y ella me dijo a cuando sea grande yo quiero ser como tú y me abrazó con tanto cariño y yo dios mío yo en serio me llené de tanto cariño y tanto amor y decía valeria o sea me dijeron para mí misma valeria te estás dando cuenta que fue lo que hiciste o sea que cambiaste hay ahora niñas mujeres que ahora quieren hacer esto hay niñas tan chiquitas como ella que te están tomando a ti como referente por eso para mí fue algo como que esto es una responsabilidad más que un sueño y esto es algo maravilloso es como spiderman que dice que es una responsabilidad así pero bueno dejando mis gomas de lado fue algo muy hermoso y me di cuenta acerca de de todo esto y también me doy cuenta también esto cuando muchas muchas personas tanto chicos y chicas a veces entran a mi instagram y me empiezan a preguntar de cómo se puede decir me de cuenta en serio necesito ser responsable con esto y hasta cierto punto trato hoy en día más que nada para demostrarles obviamente cómo se o sea si me preguntan este un consejo yo siempre trato de mandar un voice para explicar con mi propia voz que es lo que ellos pueden hacer pero siento que mejor las voy son como que más humanizados no entonces como que es entonces así chicos eso ha sido algo muy maravilloso y que todavía lo sigo teniendo aquí porque es algo con lo que yo voy a vivir hasta el final de mi vida porque como se me ha dicho muchas veces esto es algo que que no se va a ir nunca que este título lo vas a tener siempre entonces como que es algo con lo que yo voy a tener que vivir todos los días entonces así y obviamente la última cosa más maravillosa de las cosas buenas que me han pasado en este caminar siendo autora de cómics es ser parte de la historia cuando yo era más chica recuerden cuando yo tenía 15 años yo me acuerdo de que yo siempre me decía para mí misma que yo quisiera para el futuro dejar una huella y digamos de que prácticamente ahorita sin querer queriendo accidentalmente como yo lo digo este dejé una huella sin querer queriendo y eso para mí es algo maravilloso o sea realmente no sé si de aquí en 20 años lo que es el noveno arte vaya a a rebosar y que vaya a explotar así que vaya a ser mucho más grande pero con tal de simplemente estar históricamente y haber dejado una huella en esto es como que se siente bien se siente bien pero se siente algo muy bonito porque siento de que hasta cierto punto por ejemplo yo siempre pienso en esto y es como que estoy dejando un legado estoy dejando algo detrás mío que alguien más va a poder acoger en algún momento entonces eso es algo maravilloso ay dios mío me llena de mucho sentimiento no no pero tranquilo no me voy a poner tan sentimental ahora sí y ahorita vinimos a los de gamas en estos últimos 10 minutos y ahí espero decir todo esto rápido en las cuestiones malas porque obviamente toda cosa buena tiene su cosa mala y de estas cosas se apoyan en chicos así que hay que aprender de eso no entonces así bueno de las cosas malas y las tengo notadas ha habido muchas cosas realmente uno de esos ya les comenté obviamente de estar un mercado de solo hombres donde prácticamente yo era la única mujer habían cosas positivas donde la gente lo veía positivo pero hay gente que lo veía súper negativo y aparte de eso una de las cosas que también les dije quería comentar es de que una de las cosas malas que yo me di cuenta que en mis primeros años siendo autora yo quería ser aceptada y tener el respeto por estos otros hombres que estaban dentro de este medio y yo traté de ser un hombre o sea no de ser un hombre específicamente así pero tratar de comportarme como uno para tener su respeto pero yo después ahorita de tantos años yo en la vida me he enseñado muchas cosas he tropezado muchas veces y he aprendido cada vez más pero hoy en día me di cuenta de que no necesitas ganar nada solo necesitas ser tú, solamente necesitas sonreír, solamente necesitas ser feliz solamente necesitas hacer lo que a ti te guste obviamente siempre respetando a los demás así pero dejando eso de lado este yo realmente al principio traté de comportarme traté de no vestirme de rosado literal yo negué muchas cosas, trataba de no vestirme de rosado aunque si lo hice en algunas ocasiones trataba de comportarme más así como que echa la macha por así lo decía yo todavía lo sigo haciendo porque algo así se me ha quedado en mi ser pero yo hoy en día trato de ser más yo, ser más mujer, ser más Valeria entonces como que eso es algo maravilloso aprender de estos errores y ser ahora yo misma entonces así otras cuestiones más por ejemplo obviamente son a ver que te voy a... ah ya, amigos que te dan la espalda esto pasa en todos los tipos de ámbitos realmente yo creo que muchos de ustedes han vivido esto pero amigos que te decían al principio que te iban a apoyar en tu sueño pero después te das cuenta de cuando empiezas a lograr muchas cosas de repente recuerdo que cuando yo estaba en colegio yo empecé a salir más en cuestiones de entrevistas en la televisión, en radio, etc. de todas esas cosas y las chicas que ellas me decían de que algún día me iban a apoyar empezaron a verlo como algo negativo y me sentí muy mal porque yo digamos que uno confía mucho en este tipo de cosas pero uno no se puede dejar obviamente derrumbar por eso porque en el camino de la vida vas a conocer personas maravillosas que se van a quedar a tu lado sea lo que hagas sea que te equivoques así que eso no importa realmente pero eso me ha enseñado mucho a saber contar a este quiénes son las personas que se van a quedar a mi lado toda la vida aunque no lo sé porque pero hay mucha gente que se ha quedado conmigo durante años entonces eso es lo que yo estoy más agradecida entonces esas son unas de las cosas malas y buenas que me han enseñado porque me enseñaron a saber de que no todas las personas se van a quedar ahí para siempre una de las cosas más obviamente ah, lo que yo les estaba comentando, aquí lo tengo anotado es que me puedo olvidar una de las cosas era la opinión de que no podría lograr mis sueños había muchas personas que dijeron no vas a poder lograr esto, no hagas esto o que prácticamente negaban de que yo podría lograrlo o dudaban de mi talento o mi capacidad de hacerlo pero yo soy muy terca, debo decir con mi arte muy terca con las cosas que realmente quiero en la vida entonces justamente esta terquedad me llevó prácticamente a bueno me llevó prácticamente a no rendirme y seguir haciendo lo que más yo quería entonces justamente eso ah, bueno chicos también este, otra cuestión más que fue algo de las cosas malas o negativas que también aprendí fue de que al principio como yo era joven y era mujer no me tomaba muy en serio y debo decirles que yo empecé siendo dueña legal de de monocómics muy joven y al principio no querían escuchar ellos a mis palabras porque ellos pensaban de que por ser joven no tenía el conocimiento necesario para hablar como una voz fuerte así pero obviamente gracias al cielo justamente ahí tuve a mi mentor que yo siempre voy a estar agradecida como Mauricio Gil que siempre ha sido mi mentor durante tantos años en el cómic y él prácticamente me defendía en esas situaciones para decirle a la gente no ella también a pesar que es joven y es mujer ella también tiene toda la capacidad de conocimiento de cuestiones editoriales y él hizo prácticamente hacer valer mi conocimiento y mi nombre en esos momentos justamente bueno eso hubo también momentos muy feos donde prácticamente obviamente gente del medio cuando ya empecé también a escalar porque literal esto se trata de escalar y digamos de que mirenlo como si estuviéramos escalando un iceberg realmente es difícil escalar y de repente vienen personas que están en el medio y que simplemente te quieren enterrar entonces ponían el pie y aquí es la parte más fea yo digo que esta es una de las partes más tristes de mi historia del cómic autoriano y lo estoy contando porque deseo de que ustedes sepan obviamente las vivencias del cómic o sea todo lo que conlleva las cosas buenas las cosas malas pero aquí justamente estas personas que trataron de ponerme el pie y enterrarme también este hubo personas como que pusieron su pie o empezaron a difamar difamar cosas a crear imágenes de mí que no existen porque yo hasta hoy en día que yo me he enterado de todas esas situaciones yo voy a decir esa persona que usted escribe no es Valeria Valeria no es así entonces ha sido triste estoy contenta porque en el mundo de mis lectores tengo mucha gente que me entrega cariño pero están ahí también hasta cierto punto un poco no puedo decir que decepcionada porque no es decepción es tristeza más que nada de que te enteras después que hay gente en el medio no todo el mundo pero algunas personas sí simplemente te han querido poner el pie o enterrarte simplemente por lo que has tratado de lograr con tu esfuerzo sangre, sudor y esfuerzo y cosas así sí porque esto de aquí este esfuerzo no solamente ha sido solamente de esfuerzo ya les voy a comentar que más ha sido de esfuerzo ya les voy a comentar que esto me llevó prácticamente a cuestiones de mi salud sí entonces justamente eso imagínense aquí viene la otra parte también está el camino del cómic me llevó muchas veces a prácticamente querer renunciar sí pero siempre la vida me ha traído otra vez al querer hacer cómics hubo un momento en mi vida donde yo casi prácticamente yo caí muy enferma y no pude dibujar no pude dibujar durante tres meses porque cada vez que dibujaba me tembraba las manos y no podía y no podía concentrarme eso era lo peor imagínense de que ustedes están así sentados y no pueden concentrarse fue una situación horrible pero que esa situación yo siento que hoy en día estoy agradecida que eso me haya sucedido porque hoy en día que pasó todo esto de la pandemia pude ser demasiado fuerte y hoy en día siento que todas esas cosas malas que me pasaron me volvieron tan fuerte que hoy en día siento que no está es más difícil derrumbarme realmente entonces eso es algo que yo estoy hasta cierto punto agradecida que a pesar de todas las cosas malas me han enseñado tantas cosas buenas más que nada como les decía también lo que es el estrés y la enfermedad antes trabajaba yo de 12 a 22 horas diarias hoy en día he llegado a cuidarme un poco más y trabajar de 8 a 12 horas sigue siendo mucho pero es algo que a mí me gusta realmente hoy en día he llegado a amar mucho trabajar y este momento también me trajo un tiempo donde yo realmente yo me explotaba muchísimo trabajando no dormía casi nada yo corría los eventos 5 minutos y yo a veces dormía solo una hora 30 minutos ahí corría un evento trataba siempre de hacer el apoyo detrás de los eventos pero igual todas esas cuestiones y el estrés y todo realmente te pone mal y hubo un tiempo donde yo realmente por cuestiones de salud yo estuve prácticamente muy mal creo que no les voy a poder comentar porque es un poco delicado pero gracias al cielo hoy en día mejoré y hoy en día estoy muchísimo mejor y todas estas situaciones me volvieron más fuerte y más saludable eso es lo que estoy contando porque ahora yo me cuido bastante y otras cosas más por ejemplo bueno esto ya les había comentado obviamente de este tipo de a ver ¿cómo era? ya no, eso sí las comenté yo estoy tratando de leerlo como que las notas y bueno pero eso sí todas estas cuestiones malas que nunca te detengan cuida tu salud cuídate a ti mismo trata de todas estas experiencias malas o que la gente que no crea en ti o que no tiene expectativas sobre ti o de tu trabajo no te dejes hundir más bien haz que todas estas situaciones te vuelvan más fuerte pero eso sí si en algún momento necesitas detener algo digamos necesitas darte un break dártelo cuídate a ti mismo ahí haz lo que te gusta mientras hables lo que estés haciendo todo va a estar bien entonces así o mientras estés luchando por algo que tú hablas todo va a estar bien entonces así en este camino ya que faltan solamente 4 minutos estos ya son los dos últimos puntos y ya me voy a despedir en este camino me ha traído lecciones hermosas y amargas como ya es que todo esto lo anoté ayer para que no se olvide nada bueno esto me ha traído bastantes lecciones hermosas y amargas como les habré dicho tengo muchas anécdotas bellísimas de mis lectores y tengo muchas anécdotas horribles pero que estas horribles estas experiencias horribles las transformé en algo bueno que me volvieron valiente y todo entonces pero bueno lo que yo quiero comentarles prácticamente en este camino lo que yo he aprendido ha sido valentía por eso hoy en día amo mi nombre porque yo me llegué a enterar que mi nombre significa les voy a comentar mi segundo nombre ya mi nombre es Valeria María normalmente nunca uso mi segundo nombre solo uso obviamente mi primer nombre y mi primer apellido pero mi nombre Valeria María significa valerosa amargura o sea es algo increíble porque siento que define exactamente lo que me gusta de esta vida ser valiente y de las amarguras las cosas amargas poder ser valiente entonces me gusta eso de ahí que me ha vuelto en este camino muy valerosa muy fuerte otra cosa más que he aprendido es aprender cada día imagínense amo tanto de que cada día aprendo más de cada error que yo me equivoco o cada cosa que yo hago mal puedo aprender es como que no lo veo algo negativo veo una nueva manera de poder levantarme y seguir y es eso y lo último que puedo decirles que también he aprendido es a luchar y levantarme una y otra y otra vez en serio una y otra vez mi consejo para ustedes y creo que con esto ya voy a finalizar es desde mi primer lanzamiento cuando yo me convertí en la primera mujer en el comio ecuatoriano un 31 de mayo del 2013 fue nunca te rindas lo dije en esa tarima a mis 18 años hoy en día después de 7 años les digo exactamente lo mismo nunca te rindas y esto es algo que yo siempre me digo cada vez que yo necesito fuerzas nunca te rindas por más que te afrijan levántate sigue adelante vuélvelo a intentar cada vez más sé terco con lo que te gusta muy terco estudia porque eso es otra cosa más que yo he llegado a aprender estudiar es algo increíble me encanta por eso soy una nerd pero todo bien estudia comience y aprende de nuevo hay que aprender todos los días realmente de cada uno de los errores y de las cosas que te vienen trayendo a la vida pero siempre siempre sigue eso sí siempre sigue y jamás te rindas pero siempre amen lo que haces y bueno justamente con eso es todo lo que les quería comentar ya terminó la lista esas son algunas de las experiencias mis luchas y anécdotas que tengo siendo la primera mujer en el noveno arte ecuatoriano me alegro mucho que hoy en día por fin ya acepto ese título y que lo acepto no solamente de una manera vana sino como lo acepto con responsabilidad y es algo que todavía lo voy a seguir haciendo voy a seguir siendo obviamente autora de cómics por eso es que nunca voy a tratar a pesar que yo he tratado de escapar de este mundo del cómic siempre me sigue atrayendo siempre y estoy muy feliz en serio de todo el apoyo que ustedes me han dado y espero que con esto puedan haber conocido un poco más de mi caminar y deben conocer la historia de esta chica que está hablando y así gracias por estar aquí si tienen algún comentario me lo pueden comentar aquí y listo gracias chicos entonces ya si tienen algún comentario lo pueden escribir ahorita porque igual ya creo que estamos a un minuto de que se acabe entonces ya nada ya se acabó sí aquí me dirán ¿Hello? ¿No escuchan? creo que no me escuchan ¿Hello? no sé ya ya eh ¿hay algún comentario o no hay comentarios? eh bueno comenta comenta alguna y yo no voy a decir en voz alta ¿Aló? ¿Este? ¿Ya no se me ve? ¿O sí? ¿Deja de compartir? ¿Deja de compartir? ah pero estoy compartiendo video ah ya bueno chuzo este que raro no o sea yo no sé cómo compartir o sea ¿Aló? ya listo ok igual el vivo todavía seguía ¿no? todavía estoy acá ¿no? ah ya perfecto ¿me puedes leer algunos comentarios y yo creo que ahí ya me despido? ya vale símbolo de mujer luchona ok está bien fue muy bien ah ¿cómo me expresé? gracias o sea ¿cómo saber expresarme? ah ya eh gracias igual espero haberlo hecho bien realmente yo aquí solamente estaba tratando de comentar todo lo que anoté ayer antes de irme a dormir eh mis ideas y realmente me alegué mucho que te haya gustado espérame un segundo déjame ver yo creo que puedo leerlos también acá en mi laptop y yo creo que ahí ya me puedo despedir ya voy a dar un 5 minutos más y de ahí ya finalizo ¿qué dices? ya perfecto a ver offline veamos a ver los comentarios wow hay muchos wow dice avisan por la página chao bye creo que leí muy atrás eh eh listo Harmony Open Input The Show Been Made eh no entiendo ahora sé la razón hola ya 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 a ver oye ¿seguro que se me está viendo? ¿o no? no no sé bueno el punto es de que si quieres mejor ahorita no más eh igual los comentarios salen en el video ¿no? ya entonces yo creo que no más ahorita me voy a despedir quizás creo que se escucha mi voz así que por lo menos me despido ahorita y ya después yo leeré los comentarios y yo personalmente ¿hmm? sí yo tampoco sé qué fue simplemente como que estaba ahogando y de repente tú contestaste y ya se fue mi pantalla oh wow a ver ya ya ok ah ¿sigo yo aquí? no sí sí sigo aquí ok es que estoy viéndome en la pantalla sí ok bueno bueno chicos estoy tratando de ver qué pasó tenemos problemas técnicos así que estoy tratando también de ver a ver ahorita ya puedo leer los comentarios dice ¿se puede publicar en monocómics? dice aquí ser cobain sí se puede publicar en monocómics y todo este obviamente hoy en día por cuestiones de pandemia solo se están haciendo de manera ¿cómo podemos decirlo? de manera virtual por lo que es la aplicación sí si quieren pueden avanzar más preguntas mientras tanto sí este una pregunta si se puede ya ahorita cortar el video y subírselo a youtube ya yo creo que tú me avisas y me despido ya avísame nomás ah ya listo bueno chicos ahorita ya se acabó el daño técnico ya después leeré sus mensajes de manera personal porque no se pudo ahorita pero muchísimas gracias a todos por haber estado aquí por haber escuchado esta historia que tenía que contarles la verdadera historia de la primera mujer en el noveno arte ecuatoriano muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos chicos para la próxima bye y síganme en instagram en arroba valeria punto galarza punto vals y en mi página de facebook que se llama vals family bueno ahí me pueden seguir bueno chicos eso fue todo ya no sé qué más decir ahora sí nos vemos bye cuídense chicos en mi página de facebook que se llama vals family bueno ahí lo puedes pero eso fue todo ya no sé qué más decir y y y y y y y y